Hola, he vuelto Chicos y bienvenidos al modo carrera del Real Madrid No se que esta pasando hoy la verdad Sinceramente mira, os cuento Así, un poquito de resumen rápido He terminado los exámenes Y lleva un mes de mierda la verdad Un mes de mierda en cuanto a lo aburrido De tener que estar estudiando y tal Y he llegado Hoy a mi casa de entrenar y he dicho ¿Qué hago con mi vida? Y he dicho, ¿y por qué no le doy un final? Al modo carrera del Madrid, al modo carrera del Tottenham Ya veremos ese Pero bueno, el modo carrera del Madrid por lo menos yo creo que merece un final de la temporada esta Que dejamos aquí a medias en su momento Y he dicho, joder, me apetece jugar a algo ¿Por qué no? ¿Por qué no termino el modo carrera del Madrid? Y por lo menos vamos a terminar esta temporada Y ya iremos viendo Y ya iremos viendo Pero de momento a mi me apetecía jugar Me apetecía darle al modo carrera La verdad es que sin jugar al modo carrera Pues prácticamente desde el... Y si no prácticamente, no, no Es que no he vuelto a tocar el modo carrera desde el último vídeo que subí De modo carrera, que no sé cuándo fue, hará más un mes Y nada, pues me apetecía Y estoy aquí Ya os lo dije En su momento no me apetecía Estaba bastante saturado Pero me apetecía jugar hoy Y aquí estamos Hola Vamos a acabar Esta que si no me equivoco Era la tercera temporada ya del modo carrera en Madrid Y bueno Pues eso ¿Qué tal? Hola, he vuelto ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Vamos a actualizar un poquito ¿Vale? El que vea todo esto desde la lista de reproducción Dentro de dos meses Pues dirá Bueno, pues ha habido un salto temporal En la vida real Pero en cuanto a los vídeos, ¿no? Va todo seguido Pero bueno Para actualizaros un poquito Para actualizarme yo mismo también Vamos a recapitular un poco, ¿no? Estábamos prácticamente Acabando ya la temporada Ya veis que estamos final de mes de abril Veo que tenemos aquí ahora mismo La final de la Copa del Rey Lo vamos a tener contra el Betis En la Champions Le metimos Veo ahí un 10-2 en el global Todos en cuartos A Liverpool A Liverpool un 5-0 también Bueno No está mal, ¿no? Y tenemos a Chelsea en semifinales En Liga quedan varios partidos No sé cómo está la clasificación Esto lo podemos ver Lo podemos ver Tenemos ahora mismo Uf, tenemos 6 puntos de ventaja Vale, tenemos 6 puntos de ventaja en Liga Tiene muy buena pinta Vale, pues 6 puntos de ventaja en Liga Final de Copa Y semifinales de la Champions Es lo que nos queda en esta Tercera temporada, ¿verdad? Porque es la 24-25 esta temporada La primera es la 22-23 Así que sí Debería ser esta la 24-25 Es la tercera Bueno, sabéis que aquí Estábamos jugando un esquema de tres centrales No recordaba que había fichado Rubén Díaz El resto Sí, el resto sí Sí que lo recuerdo a todos Pero me están saliendo aquí Un montón de tutoriales Esto pasa siempre que actualizarse el juego, ¿vale? Y como yo aquí tanto tiempo sin entrar Pues, pasa, pasa ¿Qué pasa? ¿Qué suena ahí en el ordenador? ¿Se desconecta y se desconecta? Fuera No sé qué ha sido Vale Algo que ver Interesante ¿Va a dejar de sonar La conexión y desconexión de algo en el ordenador? Si yo no estoy tocando absolutamente nada Por favor Por favor, vale Bueno, tenemos partida contra el Betis, chicos Vale No No sé qué mierda es lo que está sonando, ¿vale? No sé qué mierda es lo que está sonando Vamos a hacer como que no suena Aunque suene ¿Queréis que ganáis? La pregunta es ¿Ya habéis ganado el partido? Madre mía Lo de la prensa Uf, lo de la prensa es interesante Lo de la prensa de este país de mierda De este país podrido Es muy interesante Es muy interesante Por aquí la rueda de prensa No voy a hacerle ni caso Subimos un poquito la moral al equipo Y nos vamos a desafinar contra el Betis, chicos Bueno, pues Está bien, ¿no? Volver aquí Y volver en una final, ¿no? Joder No se puede volver mejor, creo A ver Copa, Luni Copa, Luni Me da igual que sea la final, ¿eh? Rüdiger va a ir fuera Rüdiger va a ir fuera Veo por aquí algún noventa y pico Algún noventa y pico veo por ahí ¿Es partido para Karim? Sí, yo creo que Sí, ¿no? No sé qué política de relotación Estábamos siguiendo la copa Pero bueno, yo creo que va a ser partido para Karim Va a ser partido también para Brian Díaz Eh... Noventa y seis Cross, Cross, Modric Tampoco es que esté muy bien físicamente Así que mejor dejo a su amenita como está O... Podríamos meter a uno en banda No, no, no Nos quedamos así Vale, nos quedamos así Yo creo que esto es un once muy competitivo Metemos por ahí a Alfonso Cruz Metemos a Fontana Rosa Y allá que vamos, tío Nos vamos a enfrentar al Betis En el Civitas Metropolitano Y... Vamos a... No, ajuste de mando, ¿no? Por favor Ajuste de... Ajuste de juego Vamos a subir la dificultad Yo que sé Llego sin jugar a esto Años Eh... Años tampoco, no Pero si llevo tiempo Yo que sé Clases mundial De todas formas Yo creo que ganaremos el partido Sin necesidad de que yo entre A hacer... Nada Betis Real Madrid Podríamos haber entrado en jugar partido Y habríamos visto la entrada De los jugadores al campo Pero bueno, da igual Eh... Betis Real Madrid, chicos Final de la Copa del Rey Temporada 24-25 Vamos a ver cómo sale esto Vamos a ver cómo sale, ¿no? Yo creo que... Yo creo que puede estar guapo Se ha desconectado al mando Porque se ha quedado sin batería Qué bien No mal que no estoy utilizando Ahora mismo Uy, lo han sacado ahí Vale, han sacado la primera No la segunda Marco Erling-Holland El primer gol del partido Pues... Pues no se puede empezar mejor, ¿no? No se puede empezar mejor, señores Vale A ver No debería ser complicado esto, ¿no? El partido contra Chelsea Sí entiendo que será más complicado Son las semifinales de la Champions Vale, pues venga Pues 0-2 en el minuto 13 de partido Parece que vamos a ser campeones de Copa, chicos Facilito, ¿no? Facilito, ¿no? Así para volver Venga, pues volver Volvemos y ganamos la Copa Venga, pues ya está, ¿no? Ya está, ¿qué más queréis, tío? ¿Qué más queréis, tío? Vuelvo a subir modo carrera Volvemos a subir modo carrera en Madrid Y lo primero que hacemos es ganar un título No podéis pedir nada más Vale, ¿cómo estamos ahí? No, va a ser fácil esto, ¿eh? Va a ser muy fácil esto Oye, pues... Lo dicho... Era clarísima esa Holland que hace hat-trick en la final de Copa Y vamos con solo 24 minutos de partido Lo que he dicho un poco al inicio, ¿vale? No sé hasta qué punto va a volver el contenido Pero, mira, me apetecía jugar ahora mismo Y me apetecía acabar la temporada con el Madrid ¿Acabaremos la temporada con el Madrid hoy? No, no creo que la acabemos hoy, ¿eh? Necesitaremos al menos un episodio más La acabaremos en el siguiente episodio No sé cuándo va a ser el siguiente episodio No sé si voy a acabar la temporada con el Tottenham Probablemente sí Y ya veremos Igual vuelve también el modo carrera de suscriptores Que solo hicimos el primer directo No sé cómo va a volver el contenido, ¿vale? A mí de momento me apetecía hacer esto Hago esto Y voy a subir hoy Mismo que estoy grabando esto Hoy, viernes 26 de enero Voy a subir esto, ¿vale? Y ya vamos viendo Y ya vamos viendo, ¿vale? También quiero ver qué reacción hay Por vuestra parte, ¿no? A que yo vuelva Quiero verlo Quiero verlo a ver cómo sienta Y... Bueno, pues Vamos viendo Vamos viendo, ¿vale? Poco a poco Lo importante ¿Vale? Lo importante Si vuelvo Es que... Es no saturarme, ¿vale? Es no saturarme Como... Como pasó Porque si me vuelvo a saturar Pues voy a volver a desaparecer de aquí, ¿vale? Así que la clave está ahí ¿Vale? Es encontrar el punto de Estar bien con lo que hago Pasármelo bien Y que a vosotros también os guste El contenido que esté haciendo En ese momento Así que ese es el punto de equilibrio ¿No? Ese es el equilibrio Que hay que intentar encontrar ¿Vale? No puede pasar, ¿eh, guardiol? Va, ha llegado fácil Bueno, pues nada Este partido no lo vamos a llevar Bastante fácil, la verdad Este partido no lo vamos a llevar Muy fácil Ojo ese balón Para Benzima Estamos en falta de juego Vamos a ver Algún cambio, ¿no? Algún cambio Están cansados de arriba Eh... Yo que sé Venga, vamos a sacar a Sarvinicius Y... Y a Rodrigo Aunque... No estén físicamente Al máximo Pero da igual Nos sacamos ahí a jugar un rato La segunda parte Y si hace un gol Pues hace un gol Y míralo, Rodrigo Lo ha tenido Estaba solo, ¿eh? Eso no se puede fallar Ojo al centro El remate lo ha sacado a córner Ojo al centro Ahora de Camavinga Nada Pues oye, pues... Pues bien, ¿no? Además Estoy viendo un Madrid que me gusta, ¿no? Con fichajes muy interesantes Con Bellican Con... Guardiol Eh... No sé por qué he dicho guardiol Con Guardiol Con... Eh... Holland Creo que es un equipo Muy interesante Rubén Díaz también En la defensa Un equipo muy interesante El que hemos formado aquí en Madrid, ¿eh? Y que puede seguir mejorando Y que puede seguir mejorando Ya veremos ¡Uy! Le ha pegado al Palos Omenig Podría haber hecho el cuarto Igual está interesante una serie En plan de... Reconstruyendo equipos, ¿no? Porque me gusta bastante el tema Fichajes Me gusta bastante más el tema Fichajes que cualquier otro Cosa del modo carrera, ¿no? El... No solo el coger y fichar un jugador, ¿no? Sino el organizar la plantilla y tal Eso es algo que me gusta bastante ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Se me ha puesto aquí una cámara diferente y todo, tío Han actualizado el juego Y me lo han cambiado todo Nada, nada Cámara por defecto ¿Vale? Pero Vamos a ver Señores De EA Sports Acabo de cambiar la cámara Efectivamente Acabo de cambiar la cámara Y... No me ha hecho ni caso Vale Eh... Pita Pita al final del partido Anda, pita al final del partido Ganamos 0-3 al Betis Y... Bueno, nos llevamos la Copa del Rey A ver Quizá un poco exagerada esa celebración, ¿eh? Creo que el Madrid no celebraría así Ganar la Copa del Rey Lo digo como oficinado a Madridista, ¿eh? Yo no No celebraría de forma tan... Tan efusiva Bueno Nos llevamos la Copa, chicos Nos llevamos el... Primer título de este regreso Que hemos tenido el día de hoy Y nos quedan dos por ahí La Champions League Lo más importante, ¿no? Por supuesto Bueno, vamos a ver Qué hacemos contra el Chelsea A ver si conseguimos un buen resultado En la ida Que nos sirva Para ir... Acercándonos a la final ¿Cómo lo habéis logrado? No sé Ha sido muy fácil Ha sido muy fácil, ¿eh? Ha sido muy fácil Patrick no se ve todos los días ¿Qué opinas de la actuación de Holand? Pues que es muy bueno ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Un tío que ha hecho Patrick en una final ¿Estás feliz con la actuación del equipo? ¿Qué opinas de la segunda parte? No hemos hecho gran cosa La segunda parte Tampoco necesitábamos hacer gran cosa Contra el gol de ventaja No Estábamos cómodos con ese resultado Vale, ¿qué me cuentan por aquí? No me interesa... No quisiera meterme donde no me llaman Pero estoy decepcionado Por no haber participado en el partido de ayer Puede que esta sea Mi última temporada Y quiero ayudar a que el club Llegue a lo más alto Esa es mi mayor ambición Así que si me das una oportunidad No la desperdiciaré Bueno, sí, a ver Podría haber tenido el detalle De poner a Modric Pero no estaba bien físicamente Para jugar el partido Por eso no lo sacaba No ha sido por nada especial Estoy muy contento con nuestro progreso A la Copa Espero seguir formando parte de tus planes Ya que ayudar a levantar el trofeo Sería la manera perfecta de retirarme Vale Modric Me lo apunto Me lo apunto Pero esto es la Champions Vale, esto... Cuidado Cuidado, eh, Luca Una eliminatoria igualada Me preguntan Venimos de ganar dos Champions Si no me equivoco Las dos temporadas anteriores Más las Champions Que ha ganado el Real Madrid Y la Vida Real En la temporada anterior Al inicio de Modo Carrera Son tres Champions consecutivas Otra vez Sí, puede ser que la eliminatoria Está igualada Pero... Debemos tener nosotros Cierto favoritismo Es evidente Somos los actuales campeones De hecho, somos los actuales campeones Por partida triple Vale Vamos al lío Real Madrid-Chelsea Tenemos la ida En el... Santiago Bernabéu Vamos a ver... Joder, no me digas Que hay jugadores cansados Por jugar en la final de Copa Mira, me da igual, eh Me da igual A ver, Rubén Díaz Está un poquillo cansado Valverde también un poquillo Jolaba un poquillo Me da igual Me da igual Real Madrid-Chelsea Chicos Ahí viene El partido de ida De las semifinales de la Champions Que os sé Es que, joder Hemos vuelto Y no hemos vuelto Con una temporada nueva No, no Hemos vuelto Para terminar una temporada Estamos aquí Con partidos de máximo nivel Como este que vamos a tener ahora Bien, joder Bien la presión de Someril La recuperación del balón de Rodrigo Para Holland Y el primero Vale, que bien ha llegado Bellingham Ahí casi a línea de fondo El paso atrás a Rodrigo Y nos ponemos ya con dos Vale, dos a cero al descanso No está siendo Una maravilla de partido Pero hemos llegado a dos Y hemos metido las dos Está, tío No sé qué Esto es lo que necesitamos A este nivel, ¿no? Es un partido Que va a ser igualado Que va a ser de pocas ocasiones Y si tenemos dos Y metemos dos Pues para adelante Qué bien, Courtois Lo que ha salvado Qué bien, Vinny arranca Balón para Rodrigo Y tres a cero Claro que sí Qué bien está Qué bien está Qué bien está Karim Benzeba En la última del partido Barco el cuatro a cero Y sentencia a la eliminatoria Vamos, para mí Esto está completamente sentenciado No hay ninguna opción De que el Chelsea Nos remonte un cuatro a cero La vuelta Qué buen partido Qué buen resultado Qué bien Qué bien todo De verdad Qué bien todo Este equipo yo lo dejé Funcionando a la perfección Joder Qué alegría De verdad Qué alegría Pues bien Campeones de Copa Y casi, casi, casi ya La final de la Champions Muy bien Joder, Lucas Lucas No te vayas a poner En modo pesado aquí De quiero jugar, quiero jugar Lucas, no No, no No, vale Hay que entender los roles Ya veremos en la vuelta Si puede tener unos minutillos O en la final Ya veremos Ya veremos Bueno, tenemos ahora que Vale, ahora tenemos Celta Y automáticamente después El Chelsea Hemos dicho antes Teníamos seis puntos de ventaja Liga Siguen siendo seis O el Barça ha jugado No, el Barça no ha jugado Siguen siendo seis Vale, esto como lo estaba llevando yo Esto, vale Me enfrentaba a los equipos De competición europea No, el Celta no Pues mirad Yo tengo que tener por aquí Apuntados los equipos de El Celta No, el Celta no está jugando En Europa Nada, nada, nada Pues a ver Podemos hacer una cosa Podríamos jugar Podríamos jugar contra el Celta Mucha gente dice Juega, juega, juega O voy a jugar O voy a jugar Vale, tranquilo Tranquilo Vamos a ver Once para este partido Pues aquí sí que deberíamos Quizá Mover Mover un poquito ¿No? Deberíamos mover un poquito Rudiger por ejemplo Que no tiene mucha resistencia De hecho Yo creo que voy a cambiar La defensa Porque tenemos ahí Jugadores de sobra Y esto es todavía Sé que no lo estaba teniendo Yo en cuenta Espera a mí que voy a cambiar Al equipo entero Modric Cross Ponemos a Pucar Romero por aquí Mece más a Sar Ebrahim Sí, cambiamos al equipo entero Sí Sí Ya está, ¿no? Fácil, ¿no? Cambiamos al equipo entero Ponemos Ponemos la dificultad Otra vez me he ido Los ajustes del mando La dificultad la ponemos en Profesional Por ejemplo Por ejemplo Y Vamos a jugar Ya que estamos Vamos a poner a Lunin Ya que estamos Vamos a poner a Lunin Vale, y esto era Jugar momentos destacados Eh, vale Porque jugamos momentos Destacados de este partido Contra el Celta, ¿vale? Jornada número 34 De la Liga Santander Quedan 5 Quedan 5 jornadas Para el final de la Liga Ahí vemos el balón Vámonos al lío Karim es tu momento Y Modric También No te quejes tanto Vale Ataque de Real Madrid Estamos en el centro del campo Veo muchos jugadores por delante Mal colocados Casi me llega a tapar ese pase Sí, 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 sí ¿Sí, Asar? Sí No, he estado lento para tirar He estado lento para tirar Me lo ha quitado bien ¿Esto qué? Balón al espacio para Luka Romero Bueno, al espacio Ese balón se ha quedado corto Llego línea de fondo Pasa atrás Acabo de desperdiciar dos ocasiones Muy, muy claras, eh No debería desperdiciar más Porque Se nos va a complicar esto al final Voy muy solo con Karim De hecho el balón va a estar parado Sí Tío, tío, tío Me están quitando los balones muy fáciles, eh A ver, que hace tiempo que no juego Pero me está quitando el balón muy fácil Vamos a ver eso, eh Nos hemos metido ya la segunda parte, por cierto Vale Hostias, es el 84 Va a ser la última Va a ser la última, eh Va a ser la última Tengo que marcar sí o sí, eh Tengo que marcar sí o sí, eh No podemos hacer el pecho frío, eh Vale No hay forma de juego, Vinicius Vámonos, Vinicius Tobias Copia en la izquierda Da igual Ha sido gol Ya está Ya está, vale No hagas más preguntas Gol de Vinicius Tobias 1-0 Contra el Celta A punto de hacer el pecho frío Hemos estado a punto de hacer el pecho frío Porque he tenido ocasiones Y ocasiones muy fáciles, eh Pero no he estado fino Llevo tiempo sin jugar Vale, da igual Victoria Y para adelante Victoria Y para adelante Un partido menos Para ser campeones de liga ¿Qué sabemos? El Barça Creo que ahí no ponía nada del Barça Aquí no me vas a poner nada Porque viene la Champions Pues no sabemos nada del Barça Ya nos enteraremos después ¿Modrich qué? ¿Qué quiere jugar? Se está poniendo En modo pesado, eh A ver si ya estamos Voy con el manquillo Tenía la eliminatoria muy encarrilada Pero ¿podría pasar algo Que cambiara las cosas? Podría pasar Imagínate una expulsión Nada más empezar el partido Pues hombre, ya se te complica, eh Sigue teniendo que hacer cuatro goles Pero Se te complica, ¿no? Un poco ¿Yo siento que el equipo Podrá marcar más goles hoy? No sé, yo creo que sí Que algún gol haremos Tenemos potencial de sobra ¿Podremos mantener el equipo? Sí ¿Más preguntas? Nueva pregunta Bueno, hasta luego Y lo de Modric Vamos a ver lo de Modric A ver qué podemos hacer con él El equipo lo bueno Es que va a estar Completamente descansado ¿Qué Modric está? ¿Cómo está? ¿Cómo le banquillo? Vamos a ver Es que yo Modric en estas condiciones No Que no nos acaba, pero Yo qué sé ¿A quién me ventilo? Me ventilo a Hazard Me voy a ventilar a Hazard Para llevarme a Modric Pero Repito Que yo no pondría a Modric así Pero Modric quiere jugar Bueno, veremos si le podemos dar Unos minutos a la segunda parte El once de Chelsea Creo que es bastante parecido Por no decir que es el mismo de antes Con Vendía en portería, ¿no? Antes tenía Una y Simón, eh Y antes tenía Azpilicueta Ahora tiene a James Sar El de Norman Kimi, Jai, Chilwell Brozovic, Blinkovic, Sabic Tampoco está Canter Sterling, Pulsi Chao, Simén No sé cuántos cambios ha habido Ha habido varios cambios, eh Antes estaba Una y Simón Antes estaba Azpilicueta No sé si hay alguno más Havertz creo que también estaba antes Canter estaba antes Eh, bueno Eh Me he hecho el sí cambiando cosas Para intentar remontar esta eliminatoria Que para mí Está bastante cerrada Uy, Holland ¿Qué has hecho, hijo? ¿Qué has hecho, Holland? Por favor, ¿cómo te has ido? De ese defensor Ha aguantado bien la llegada de Vinicius Y nos ponemos ya con 5 de ventaja Qué bien Qué combinación, por favor Y Vinicius que vuelve a finalizar Vuelve a marcar Muy bien Pues... Mira, es que ha sido una primera parte Parecida a la del partido de ida Hemos llegado dos veces Y hemos vuelto a hacer dos goles En la primera parte Pues bien El Chelsea ha llegado alguna Courtois ha hecho Ha hecho un par de paradas Bien Es que muy bien Es que tenemos el mejor equipo del mundo Es que no hay más Ah Ah Eso ha pillado ahí bien el Chelsea, eh Se llevaron un gol de la eliminatoria Espero que solo uno ¡Vámonos! Ha marcado en un corner O sea que suele suceder poco Pero bien Bien, Holland Gol de corner Bien, Holland Con Vinicius Ha tirado demasiado pronto Se iba solo ¡Vámonos! Guardió el otro gol de corner Pero esto que es, tú 1 a 4 ¡Qué bien! Madre mía De vida ha salido Vendy Bellin ha dejado el lugar Romero solo Ha marcado el quinto Le hemos hecho 9 goles al Chelsea Eh ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué barbaridad! Que alguien nos pare No, no Que alguien nos pare Que alguien pare A este equipo, tío Que alguien pare A estos animales 1 a 9 A Tottenham creo que le hicimos 10 A Liverpool otros 5 Y nos va a quedar una final Contra Milan O Inter de Milan Pues otra temporada Vamos a ser la final de la Champions, eh ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién iba a decirlo, verdad? ¿Quién iba a decirlo? Yo no sé si dejaré el episodio aquí, la verdad ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Vamos a repasar Villarreal, Almería, Getafe, Athletic Club Y Milán Eh... De los equipos estos de la Liga Hostia, Villarreal, Athletic Club y Getafe Son europeos, eh El único que no es el Almería Hemos hecho hoy 1, 2, 3, 4 partidos Vamos a hacer uno más, ¿no? Venga, vamos a hacer el del Villarreal Y... Para el último episodio Pues quedaría Getafe, Athletic Club Y la final de la Champions ¿Os parece? No sé si os parece o no No me podéis contestar Así que... Yo voy a tirar Aquí en el Barça, ¿qué? El Barça tiene un partido más Y está a 3 puntos Es decir, que ha ganado Eh... Todos sus partidos Desde que hemos empezado hoy Mal Mal, mal Estaría bien que se dejan a puntos Eh... ¿Crees que en el Villarreal Que en el Villarreal Están preocupados? No, en el Villarreal Deben estar contentos Enfrentarse a nosotros Después de una semifinal de la Champions Mejor así Que en una semana libre La verdad Puestos a enfrentarse a nosotros Mejor después de haber jugado a la Champions Pues... A ver qué hacemos, ¿no? Vamos a ver cómo está el equipo Vamos a ver cómo está el equipo Yo creo que puede estar en buenas condiciones, ¿eh? Eh... Todos menos Vinicius ¿Por qué? Pues porque a Vinicius Le han debido meter un entrenamiento Efectivamente 98 de soltura Le han metido un entrenamiento aquí De última hora Que no venía a cuento Vale, pues... Esto sí, esto sí Voy a llevar a Vinicius Tobías Ya a Luca Bueno, pues... Muchas gracias por todo, Luca Pero... Muchas gracias por todo, Luca Pero ya estamos para retirarnos Voy con todo Voy con todo Porque además el Villarreal Es un equipo que siempre Nos ha dado bastantes problemas Voy que me la vencen La conjonan de lado El Villarreal siempre Nos ha dado bastantes problemas Y porque ya el único partido Que queda así importante Bueno, a ver La liga hay que ganarla, ¿no? Pero el partido bastante Que queda en la final de la Champions Y para eso queda Tenemos en tres semanas Contra la Almería Pero evidentemente La Almería es de menor nivel Que el Villarreal Vamos con todo Y... Pues a ganar Espero Gol del Villarreal Llevamos toda la primera parte Llegando a su área Y nos marca la primera Que pasan de su campo Bueno Han pasado una vez De su campo Y han marcado gol Muy de FIFA eso, ¿verdad? Estamos perdiendo al descanso Ya lo he dicho antes de empezar Que el Villarreal es un equipo Que por lo que sea Pues siempre Nos plantea unos partidos Muy difíciles Somos mejores Estamos siendo mejores En el partido también Creo que es cuestión De un poco Al menos empatemos ¡Vamos, Karim! ¡Joder! Minuto 74 Hemos tenido que marcar No salen de su área, tío Pero es que Bloquean todos los tiros El portrón los para Increíble Pues se va a acabar esto, ¿eh? Se va a acabar esto Se va a poner emocionante la liga Se va a poner muy emocionante la liga Tres tiros El tercero ha sido Es la última jugada del partido Probablemente ya fuera de tiempo Si es que han pasado Han pasado dos veces de su campo Sin contar esta última Y la segunda vez que han pasado de su campo Ha sido justo en la jugada del saque Cuando les he hecho el El gol del empate Hemos tenido diez tiros Bueno Pues nada El Villarreal Complicando los partidos como siempre Y la liga que Bueno, pues Se queda Se queda emocionante Para el final Quedan tres partidos Nueve puntos Y yo saco cuatro de ventaja No soy campeón No soy campeón Y veremos Y veremos por qué Quedan rivales De nivel Como digo Getafe y Athletic Club Equipos que están compitiendo en Europa Está debería por ahí En principio será un partido que Que ganaremos Pero hay que ganarlo Hay que ganarlo, ¿eh? En principio ganaremos, sí Pero Pero hay que jugarlo Hay que jugarlo Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Probablemente nadie esperaba este vídeo Probablemente nadie esperaba que yo volviese Pero he vuelto Al menos para terminar esta temporada Espero que os haya gustado el vídeo Y en unos días No sé cuándo El final de esta tercera temporada Con el Real Madrid Chao Game over 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 Gracias por ver el video.